Soy Carolina Selles y esto es... Los viajes de Karol. Son las 8 de la mañana, más o menos. Vamos a los museos del Vaticano. Para llegar a los museos bajaremos en la parada de metro Ottaviano. Esta es la plaza del Risorgimento. Aquí ahora mismo estamos pisando territorio italiano. Esto pertenece todavía a Roma. Pero unos metros más allá, justo detrás de aquel muro, de aquella pared, ya es otro estado, es la ciudad del Vaticano. Yo pensaba que por madrugar no íbamos a encontrar tanta gente. Como hemos sacado las entradas por internet, no tenemos que hacer toda esa cola. Con la reserva nos entregaban también, por ejemplo, este mapa para saber cómo llegar hasta aquí. Vamos adentro. Ya hemos conseguido entrar. Sí, hemos sacado los billetes por internet. Como estos, lo que tenemos que hacer es canjearlos y que nos den el ticket de entrada. Y ya podemos disfrutar de los museos vaticanos. ¡Esta galería a mí me encanta! Se llama de las cartas geográficas. Así se pintaban todos los mapas de diferentes épocas. Y para que veáis que aquí se hace negocio de todo, cada dos por tres, durante el recorrido hasta la Capilla Sixtina, nos encontramos puestos de souvenirs. ¡Hay que haber caja! En la estancia de la señatura encontramos una de las grandes obras del Renacimiento. La Escuela de Atenas, de Rafael. Bueno, y ya hemos llegado aquí, a la Capilla Sixtina. No se pueden hacer fotos. Es el lugar más importante en cuanto a arte que se puede visitar aquí, en el Vaticano. Así que yo voy a entrar y luego os cuento. Bien, pues ya hemos visto la Capilla Sixtina. Un montón de gente. Los guardias de seguridad, por cierto, están todo el rato avisando que no se pueden hacer fotos, de que se debe bajar la voz porque es un lugar sagrado. La Capilla Sixtina es una de las obras comidas antes del Renacimiento, la pintó Miguel Ángel, y es ahí donde se reúnen todos los cardenales cada vez que tienen que elegir un papa nuevo. Y ya hemos recorrido los museos. ¿Qué nos han parecido? La verdad es que son grandiosos. Hemos visto mucha más gente a primera hora de la mañana que ahora. Así que tal vez una de las opciones es no venir tan temprano. Pero no quiero ni pensar cómo puede estar esto en temporada alta. Es enero y hemos encontrado un montón de gente visitando el interior. Vamos a dar una vuelta ahora por Ciudad del Vaticano. Esta ciudad tiene aproximadamente unos mil habitantes, medio kilómetro cuadrado de extensión y todas sus murallas un total de cuatro kilómetros. Por cierto, aquí la cabeza de Estado es el papa. La forma de gobierno es la monarquía absoluta. Ya estamos en la plaza de San Pedro del Vaticano. Esta cola que veis es para entrar a la Basílica. No hay manera de poder evitarla ya que la entrada es completamente gratuita. Aquí siempre está lleno de gente que te va haciendo tours por los museos del Vaticano para no hacer colas. No sé si son muy fiables o no. Yo de todos modos aconsejo siempre sacar las entradas por webs que den credibilidad o que te den confianza. Hoy es San Antón. Pues hay mucha gente que ha venido aquí hasta el Vaticano, hasta San Pedro, a traer a sus animales. Si te ha gustado mi vídeo, dale al me gusta y suscríbete a mi canal.